Lo de Naughty Dog es increíble. Con cada juego el estudio nos sorprende más y más con una calidad muy por encima del resto de los videojuegos. Esta vez lo tenían difícil. Los aficionados a Uncharted querían un final apoteósico para las historias de Nathan Drake y Naughty Dog se lo ha dado, con un juego inmenso e inmejorable. El desenlace del ladrón es el Uncharted con mejor historia, con los personajes más creíbles, con más exploración, plataformas y puzles y con unos tiroteos más variados. ¡Impresionante! Además está hecho con mucho cariño. Se nota desde el primer momento y durante las más de 15 horas que dura el juego. En todas partes está ese aire de despedida. Hay múltiples guiños a los seguidores de la serie. Juntos. Siempre supe que estábamos destinados para algo grande. Uncharted 4 tiene personalidad hasta en el ritmo. Se toma su tiempo en desarrollar a los personajes. Disfruta con las conversaciones y la exploración de los paisajes. Y hace participe al jugador de este disfrute porque le habla de tú a tú y con gran respeto. Es la entrega con menos tiros y con más peso de la historia, la exploración y el plataformeo. Pero esto no quiere decir que no haya muchos y buenos enfrentamientos. Es más, son mejores que nunca por el tamaño de los escenarios y su verticalidad. Porque el combate cuerpo a cuerpo está mejor y la cuerda con gancho te permite nuevas acciones. Además, puedes usar el sigilo para acabar con los enemigos sin que te vean. Aventura en estado puro al mejor estilo Indiana Jones. Los escenarios son tan grandes que a veces parece un mundo abierto. Con esto se potencia la exploración y puedes resolver las escenas de acción de distintas maneras. Entre ellas, como ya hemos dicho, el sigilo. Un indicador sobre la cabeza de los enemigos muestra su grado de alerta y también puedes ocultarte en la hierba alta. Es un excelente añadido, aunque tenga algunos ingredientes raros. Como que los enemigos no vean a tus acompañantes o que no insistan demasiado en buscarte. En los enfrentamientos directos la inteligencia artificial funciona muy bien. Los mercenarios te rodean y tienes que estar moviéndote constantemente. Los tiroteos siempre te sorprenden y cada uno es diferente de los demás. Cada uno supone un reto que te obliga a improvisar como nunca hemos visto en un juego de acción. Si ya eres un jugador experto, prueba la dificultad más alta, sin ayudas de ningún tipo. Incluso, y es una opción que nos ha gustado mucho, puedes rejugar solo las escenas de acción de cada capítulo y probar nuevas tácticas. Hacerlo con la dificultad máxima es solo para los más aguerridos. La parte narrativa tiene más importancia que los juegos anteriores, sí, pero tampoco hay que olvidar que se trata de una historia de aventuras, sin más pretensiones. Los personajes son muy creíbles, el guión está bien escrito y la interpretación es impecable. Las más de 15 horas de duración de la historia ya merecen la pena, pero además tenemos un modo multijugador lleno de ideas interesantes y tremendamente divertido. Luchan hasta 10 jugadores que ponen a prueba la puntería y la capacidad de moverse por el escenario. La cuerda y el gancho te dan grandes posibilidades para moverte e incluso para atacar cuerpo a cuerpo. Durante la partida puedes usar el dinero para comprar mejoras o invocar a compañeros de apoyo. Todo muy bien pensado y medido. Puedes mejorar las armas y personalizar a tu personaje y hay numerosos elementos para desbloquear. Estaremos entretenidos una buena temporada, sobre todo teniendo en cuenta que en los próximos meses llegarán nuevos contenidos, porque es cierto que, de momento, no hay ni muchos mapas ni modos de juego. Los gráficos de Uncharted 4 son lo que esperábamos. Naughty Dog está a años luz de los demás estudios, tanto en el apartado técnico como en el artístico. Los paisajes son tan bellos que cuesta creerlo. Las animaciones son sublimes. Las interpretaciones de los personajes, impactantes. No hay fallos gráficos. Y se ve a una resolución de 1080 y 30 frames en la campaña y de 960 FPS en el multijugador. Me prometí que dejaría esta vida. ¿Cuánto llevamos buscando esto? El sonido también es perfecto. Ya hablemos de los efectos, como del doblaje, tanto el inglés como el castellano, como la banda sonora, trepidante y épica. Naughty Dog lo ha dado todo en la última aventura de Nathan Drake. El estudio no tiene más rival que sí mismo y logra superarse a cada juego. Es una experiencia que cualquier amante de los videojuegos debería vivir. Uncharted 4 marca un antes y un después para PlayStation 4. ¡Gracias! ¡Gracias!